La Búsqueda ¿Qué van a hacer con las lonas? ¿Dónde las van a colocar? ¿Van a hacer más movilizaciones? Eso estamos apenas poniéndonos de acuerdo, pero sí no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir manifestándolos porque queremos a nuestros familiares aquí. ¿Quién es tu familia? Es mi esposo, Cristóbal Cintura Rufino. ¿Qué han sabido? ¿Qué les han dicho las autoridades? Solo tenemos hasta ahorita el conocimiento de un video que salen conviviendo en un bar de tres valles nada más, pero no se ve ninguna riña, no se ve nada, solo están conviviendo los trabajadores. ¿Ese video fue proporcionado por la Fiscalía? Así es, la Fiscalía nos los mostró. Todavía no se sabe nada. La Fiscalía no ha arrojado más que un video donde ellos aparecen, pero pues no hay acto de violencia ahí adentro. Es como un convivio, fueron a convivir a ese bar, pero hasta ahí no se endala más allá de otro tipo de situación. ¿Fue ese día, ese video del día que desaparecieron ellos? Fue ese mismo día como a las 3 de la mañana, casi 3 de la mañana, es un laxo de 25 minutos, no es mucho, no se ve anomalías de violencia ni nada, pura convivencia nada más. Gracias.